Ah, tengo que ir hasta allí. ¿Pero quieres distropeado? Sí. Un 15%. Pero hace un mix, van a coger la carga. Ah, vale. Tiene razón, tiene razón. Ahí se se me pone en marcha. Ah, no, no sale el tabulador. Ya. Ya se me ha quedado tonto. Joder, colega. ¿Qué pasa aquí ahora? Que cuando hago el tabulador. Cuando hago la leche. La madre, todo esto. Tiene que cerrar ahora. Tiene que cerrar el juego. No se nota de que estás comiendo. No. No. Espérate. Lo hace peor. ¿Eh? Que yo no le digo nada, porque lo hace peor. Pero lo que está acá es que está comiendo chuches. Lo hace peor. Lo hace peor. Que tú también la provoca. Yo si no le digo nada hoy. Hay que darle a la buenas tardes. Ah, hoy no le digo nada. No, estoy peleado con él. Y ahora porque el leche no me funciona. Estoy peleado porque vi un video ayer, vale. Que entró a descubrir una gasolinera. Vale. Y se estaba llocando con una muchacha ahí. Entonces no me gustó ese comportamiento. Ah. No me gustó ese comportamiento. Que si, que estaba arrebatado el hombre. Entonces, claro. Hoy, hoy lo tengo penado. Jejeje. Hoy, va a ir primero. Hombre, yo creo que el pobre chiquillo, no sé. Yo no voy primero hoy. No. No. Yo no tengo la ruta. Pues márcala. Se marca en un segundo. No. Yo voy el último. Y yo no sé por qué no me funciona el volante. ¿Vas a salir primero hoy? No, eh. Ah, entonces le toca a ti, Ratita, ir primero. No, si no voy yo. Yo tengo la ruta. Ve tú, ve tú. Yo voy a estar subiendo. Y ponés orden. Cuando dejas verlo llorar. Va. Vale. Espere un segundo, señores. Que no. Vale. No sé por qué no me funciona el volante. Mira. Ah, ah. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Lo tenían así enchufado. ¿Qué coño? ¿Y si están enchufados? No sé. No, no te sale. Ah. Vale, vale, vale. Es que no salía en directo. No. Hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Eh. La carga me salía, pero me pareció que tiene el 100% y no lo encuentro. ¿A usted le pasó lo mismo? La carga no, lo hemos encontrado. Pero no la encuentras ahora aquí en la empresa. Sí. Está detrás. Está detrás. Me dice que tiene un... ¿Qué tiene? Que tiene 100% de daño. Joder. Y no está. Porque se habrá bugueado. Se habrá bugueado. Se habrá bugueado. La mía también está bugueado. Le he dado al F7 y he salido en el taller con ella. A ver. Pero ahora tiene el 100% de daño. En la carga. A proyectos de F7, entonces. Sí. F7. Pruébalo a ver si te sale. Se habrá dado al taller. Se habrá caído arriba como a ti. Joder. Pito, 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 pito. Pito, pito, pito. Tengo que salir. He tenido que salir y entrar otra vez. Vale. Vale. Marcelo, te veo. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Igual se ha quedado... No sé, María. No sé. Hasta la última vez ha funcionado. ¿Te sale la carga, Gastón? Sí. Ahí en el garage. Pero no. Tengo 100%. Eso porque se me ha caído de golpe, eh, la carga. Claro. Sí. Gastón. Qué fina te salió la palabra esa. Garax. 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 Jesús, coño, qué fino te salió. ¿Desde cuánto eres niño fino tú? Siempre. Gastón de siempre. ¿Desde qué? Siempre de cuando pues. Tú a Gastón siempre lo escucharás hablar finamente. Oye, pero lo dejan decir una cosa. Garax. 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 Una cosa. Me gustó, me gustó. Gastón habla siempre finamente. Sí, es un muchacho. Estuvo. Estuvo 15 años estudiando. Diplomacia. Eeeh, eso. Diplomacia. Eeeh, eso. Me gustó. Bueno, yo casi sacudo el café que lo leí en la boca. 15 años estuvo estudiando. Es timidillo. Eeeh. Mientras pueda. Jajaja. Mientras pueda. Jajaja. Gastón, con la edad que tú tienes mijo, ya es para estar de callondeo a la bestia. Jajaja. Jajaja. Si, 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 si. Hombre. No siempre. De vez en cuando te dicen que está serio. No, no. Mitad serio, mitad algo de callondeo. Como hago yo Gastón. Todo serio. Cuando se pone serio, dices, si. Le sale serio, eh. No te creas tú, eh. Jajaja. 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 A ver si. A ver si. ¿Que hay canario? Hay que buscar camiones a tener iris o que? Mira, está pegajado. Mira, Gastón y yo teníamos. Ah, si. Teníamos la misma estructura. Estuvo y Marcelo la misma. Si. Y allí tomemos. ¿Qué haces ahí? Y allí tomemos su. Y allí tomemos su. ¿Qué haces ahí? Y allí tomemos su. ¿Quién es? Y allí tomemos su. Gastón. ¿Eso? Eh, de, 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 de. Gastón. Y te da la puerta y te pone detrás de pelotio. Bien. Para poder ir aquí ahora. A ver si no funciona esta otra. Si no, Gastón, tú muteas la tele. Y ya está. Al revés. Claro. Al revés. En vez de mutearte tú, muteas la tele. Y dices a la familia, ya no se puede ver la tele, hay que mutearse. Eso. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Claro. Es más fácil mutear a todos que mutearse él. Claro. Es más fácil mutear la tele. No, es más fácil mutear a todo el mundo. Y luego que no, que se mute él. Ah. Eso no lo pillo, eh. O sea, si que nos muteemos nosotros y Gastón se queda ahí hablando. Vale, vale. ¿Estás espesa hoy o qué? Sí, 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 estoy espesa, estoy espesa. Eh, señores. Dime. No voy a poder entrar. ¿Por qué? Porque no sé qué pasa con el volante tío, que no me lo reconoce en el juego. No sé, no sé, no sé qué coño pasa que no... Me lo reconoce el ordenador, pero en el juego no sé por qué. Qué raro. Mucho tiempo parado. Sí. A ver. Pues bueno, pues en lo que tú vas haciendo eso, nosotros vamos tirando. Vale. 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 Yo no pongo una subida por ahí. Vale. Pues si no, no va de aquí la jugo, eh. Se entiende. Me escapa la puñeta. Bueno. Me peló yo. Eh, de hecho bueno. No. ¿Qué es lo que pasa? No. 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 Vamos a grabar Vale Ok Mira, se da desgraciado, me detectan los botones de las marchas Pero no me detecta el volante Que curioso esto Pero está enchufado No, pero está enchufado Igual la han enchufado a otro lado No, está en el mismo sitio Ya lo hice Salí de juego No, pero apaga el ordenador O sea, apaga el ordenador Enchúfalo Y enciende el ordenador ¿Quién está el último? Gastón, creo ¿Vos? ¿Eh? No, pregunto, pregunto Que tú estás el último, ¿no Gastón? Sí, sí Cuando lo tengas apagado Lo desenchufas, enchufas el volante Y enciéndese Vale A ver si así te lo reconoce Ok Ok, vamos para allá Rotonda y derecha Vale Oído Si me acabo de tomar el café Me tiene que hacer efecto todavía ¿Y tú detrás de mí? No Sí Ostras Oye No Rotonda Rotonda y recto Es pesa para pillar las cosas No, no está contigo Eh, eh Pero yo, tío Cuando tú lo veas un poquito pegar a mí Coge el freno Y solo subes un poco, ¿vale? Vale Vale Oish, 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 oish Tu, vamos Pálesse por aquí Rotonda Y, y, no, 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 no Quédese quieto ahí Quédese quieto ahí Quédese quieto, niño Quieto, 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 eh Uy Te he visto, te he visto, Marcelo Tú no has visto nada ¿Vale? No te tengo enfrente Ahora no pasa por aquí A ver Sí, sí, sí pasa, sí Vamos a ver Vamos a ver Vale, es lo único que hay Aquí hay que dar la vuelta y volver a entrar Venga salimos por aquí, giramos y volvemos a entrar Pues ya me quedo yo dentro entonces Es atrás y tendrás que salir de culo Después en la... Claro Cuando vayas a salir de la ciudad Aquí adelante damos vuelta Creo que es por aquí, creo No, no es por aquí no Por aquí no es Por aquí no es Por la traya, eh, pase por la traya Bueno, o sea, volvemos a entrar para atrás No, 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 no ¿Pero dónde estás que te he perdido? Yo, aquí al lado tuyo ratito Te has metido por detrás Por donde me he metido garros Sí, 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 sí Espera, espera, espera que me estás dando ¿Te he dado? No me muevo, tú pasa Me voy a meter aquí Me voy a meter aquí En contra de eso, como no viene nadie Me lo metemos aquí así Y ya está Vale, Marcel, a ver si puedes pasar por aquí Bueno, paso yo primero y luego que paso Marcel, soltando ¿No ha pasado usted ya? Yo estoy llegando ahí Vale Eh, era la tercera La tercera es aquí, ¿eh? Ah, es que carasco A ver, soy tonta porque lo calo y el mismo día Bueno, aquí Hombre, he descubierto una subida, pelotio No me digas Sí, tío Qué alegría, qué ilusión Ganca, ¿me dice? Ganca, la tercera Sí, la tercera Bien, ya estoy aquí Vale Vale Venga, una rutita de 1.223 kilómetros Sí, no está mal, ¿no? No, está bien Venga, ¿están todos? Sí, sí Sí Vamos, entonces, venga, salimos Javi se ha pirado al final, ¿no? Sí, porque le he dicho yo que apagar el ordenador Y desenchufar el volante Lo volver a enchufar y reiniciar el ordenador Ya Está cortada la luz de todo el bloque, ¿sabes? Sí, eso es que no Este ha desenchufado los servidores de truque Seguro Izquierda Vale Es exagerada que eres Joder Decía que le detectaban las marchas pero no el volante Derecha Igual tiene que volverlo a configurar Seguro Igual será desconfigurado Izquierda Pero no dice delante, detrás 1, 2, 3 Responda otra vez Tili, tili, tili Campana, se acabó Venga, vamos a marcar un control de crucero de 110 Ah, 110, ¿eh? No, que luego el gerente se enfada ¿Qué gerente? Ah, vale Aquí a 110 es un poco complicado, ¿eh? Un poco no, es complicadísimo Venga, hasta izquierda, derecha, delante, detrás No, 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 no Vamos a salir más a la derecha, ¿eh? Vale Aquí estoy de nuevo Vale ¿Te funciona? Acabo de reiniciar el ordenador, a ver Cuidado, disco, el centro Vale Me lo como, me lo como, me lo como, me lo comí He avisado Me lo comí No comiste a mi olía, Rosita Sí, sí, yo me he comido las dos señales No, de lleno Pero lleno total, ¿eh? Ah, vale No, Tosito, no, no De pleno Estamos, estamos, bueno Uy, este camión, que no, no 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 No, no, ¿verdad? No No A mí se me ha, he tenido que frenar por ratita y luego ya no me arrancaba, ¿eh? Ah, pero yo porque no me ha girado lo suficiente, no sé No, no, no Recima mi como le da dos señales Resulta que había una, una actualización de autotrufe Sí, pero esto se está actualizado sólo cuando entras en el, truque RMP y teóricamente se actualiza pues antes no me lo aviso se habrá quedado tonto un poco porque supuestamente cuando el asa entraba el asa se ha actualizado derecha izquierda izquierda el otro día hubo una actualización del trucker mp y en el momento que se actualizó el discord de ratita se fue a tomar por culo ya no le iba como va sincronizado pues se fue a tomar por culo tuve que desinstalarlo y vuelve a instalar el disco? si no me iba esto como es de guatemala cuando entrabas te decía no se que discord jaca faltaba como que faltaba un faltaba un archivo de trucker mp o algo asi tu has dicho antes Marcelo que no decíamos nada izquierda derecha delante detrás pues ya lo he dicho no dice rotonda no atrás he dicho izquierda y he dicho derecha y yo izquierda se vuelve para atrás ahora ah lo se yo lo he visto desde que hemos salido del barco es que lo que la filigrana que dice de hacer no yo no yo lo que marca ahi el ticto como marcado perdón a la mentora menos mas hay que descubrir ciudades y mapas venga giramos aqui y aaa aquí giramos a la izquierda o a la derecha a la izquierda a la izquierda uuuy que casi te como a la izquierda uuuy freno Gaston bien no señor Perotyo te veo Gaston alala 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 d tu tovhas reni Bobly blau en la parte de atrás esta copando con la cof claro porque estas tocando con el semáforo me lo ha dicho una vez y me la 직 en a veces ahora tira recto muyodomo ola vale un poquito mas Es un poquito más. Es que sí, hoy sí. Sí, 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 se nota. Qué fastidia que se ha quedado ahí. La dicha locomotora de las narices. Gira a la izquierda, a la derecha. ¿Y para qué todo desde que estoy girando? No, la rueda la veo recta, no la veo girada. Perdona, mira mi manto, ahí mi volante. Estoy girando, eh. Vale, ahora es pelera. ¿Valante? Sí. Vale, ahora ya puedes girar. O sea, estaba girando, eh. Que ya el volante no me giraba más. Pero no entiendo esta filigrana de aquí. El punto que habéis puesto será. No. Si le hemos puesto uno para que no hubieran cuatro perros. Ya, pero igual si te lo pone en el carril contrario te hace dar toda la vuelta. Ah, sí. ¿Ya? Sí, pero a ver si Gastón no ha podido dar la vuelta bien. Sí, sí. No ha salido todavía de la isla, ¿no? Sí. Ah, ya fueron para abajo ya. Se ha cogido en el ferry. Sí, ahora estamos. Sí, ahora estamos. Sí, en la parte de abajo. Vamos. Vamos, Julián, ven. Meten ya... Vale. Ay mi madre como está el dolor hoy. Es que no camina esto tío Que va tío De Guatemala o Guatepeo Mañana me cojo el Volvo Vamos cómete el Volvo Izquierda Derecha Derecha Pero ella es de primero gasolina Pelocho Yo los mio estan todos llenos Ah bueno No como el canario que siempre se olvida Allí a gasolina Pues lo viste siempre estan llenos Ah que me escuchaste No hombre no Que de canario no sordo No te va a escuchar Esto esta bueno Coño por donde me manda a mi esto ahora tío Pero tenemos bien los juntos no Ahora te manda a la derecha me parece Me manda a ir otra vez No Ay dios Bueno a ver Calma te gana Ari Calma te gana Ari Vamos a seguir Saligo a la derecha y me sigo un solo recto Venga vale ya Vale Esto me llega de guía turística siempre Con lo bueno descubrí A la derecha A la derecha La guía turística por la isla Luego te pone Ruta estimada 900 Ruta real 1500 Con la de vueltas quedamos Derecha Oye ratita A la izquierda Izquierda Dime Javi Ratita no le puede bajar el volumen Un poco al pájaro ese de pila No Eh vaya cheto Vaya cheto Tienes muy cheto puesto Si Ya se volpo No 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 porque no Vamos a ver Un punto ve que esta rara yo Si hace una cosa rara esto eh Ha hecho un discovery Ha hecho un discovery Un discovery Vale ahora aquí salimos a la Tereñe vale Espérate que voy a hacer una cosa Dimentica Vale hasta allá Tu atrás arme Espera eh Eh Marcelo te voy a dar una cosa A la paja para que se calle Dale un libro Tu espabila ya y coloca ya El mando ese antes Estoy en ello Estoy en la página de carga De plomo Amigo me va a llegar el destino Y todavía ahí se salí Uy que quiere no se Por que paso esto tío no se No lo entiendo para nada Un G29 Hombre Primera vez que me pasa a mi esto Eh te puedes bajar también El modem de otoño Si Yo lo bajé Lo puse pelotio pero Ayer Entré Se vi a las hojas vale Ya hoy no Yo lo instalé El single player se ve Pero si me hubiera pasado el truquer Pero si me hubiera pasado el truquer no 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 Yo paso de poner mod Yo lo puse Yo lo puse Yo lo puse Pero hoy no Nada Yo ya entré el single En el single si que va a tener uno El single player no merece la pena Tampoco juego el single player El canario te comento No tengo gafas no llevo gafas Ah vale vale Te lo dije el otro día Entonces que la gafas esta empañan Entonces Esto capa El palpa Primero Espera eh Si Cuando vea a Terde Vale Espera Le voy a dar una manta cachetone Que se le van a volar hasta la vista No hay bombillo Venga ya esta Bombillo si hay muchas de navidades Tengo ya que en mi casa De colorines Venga vamos Si Ya se ha callado por un rato Ya se ha callado por un rato Le diste un libro Un cacahuete Ah le he presentado un libro Se te tiende mas Si claro rompiéndolo Un cacahuete ya esta Tenia ganas de hablar vos Veia todos los dias Lo que pasa es que es maestro Si Derecha Mira hemos descubierto el vintajado No se que Hey derecha Toda como Vamame ella Vamame ella Vamame ¿Te acordaron? No puedo mirar mas No puedo mirar mas No puedo mirar mas Ahí llegó niebla Si 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 No se descarga Estuve en una pagina de carga En donde dice Promos dos cincuenta Pero ¿Le has metido monedas o no le has metido monedas? Si Mirad Ya La vida que el ordenador de este es a cuerda Dale cuerda a ese muchacho Jajaja Ahí va el otro Ahí va el otro Como te he visto las antiguidades Pienso que a lo mejor tiene un ordenador que te cuerda Como los relojes antiguamente Si 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 Le metes dos monedas de cincuenta centimos y entonces te arrancaras Jajaja Menos mas que la única La única decente es el ratito aquí Que si no Dale tiempo Dale tiempo Aquí se montan los decentes Dale tiempo ya Que aquí se montan los decentes Que aquí se montan los decentes Que me de tiempo Y gastón Y gastón Ratito y gastón No El gastón ya se han muteado Jejejej Jajaja Jajaja Es que No te metas con mi gentín No Yo no me he metido Ah bueno Y si Lo que no Lo que no Lo que no Y yo lo Yo lo Lo alaba Izquierda Vale Nosotros nos gusta que estés desmuteado Señale Señale el centro eh Gracias Marcelo ¿Pero como se ponan dos ruedas hoy esto no? Ay, por fin Está aquí delante la empresa, ¿no? ¿Quién? La empresa está aquí delante ya, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tres kilómetros queda para la empresa, eh? ¿Tres? Sí ¿Cuándo me quedan mil trescientos treinta y tres? ¡Jolpe! ¡Cállate! Ah, vale, perdona Sí, ahí, ahí Ahora mando a la calle Estoy espesa Es que ha traído a Javi Que para cuando él entre Ya nosotros hemos terminado el tema Ah, vale Pues... Va a ser que sí Pues va a ser que... Que sí Que no sé qué pasa aquí Todavía está la página de carga No 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 Es volante No No Es volante que no quiere Configúralo, canario Ya lo hice antes, canario El gasto viene detrás tuyo Sí, alejado, pero sí Él va tranquilito Con buena fe No sé qué cañón lleva, pero va tranquilito Allí va un mante parecido ¿La Scania? Ajá Vale Total, ahí da igual cuando... Vía libre, como ya tiene la carga dañada cien por cien, le da igual Empezar a tirar ahí No, 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 no Hoy seriedad Hoy seriedad Hoy todo el mundo serio, eh Vale ¿Cuándo ha sido serio? Siempre No sé Vos chubo, así, no sé qué sé cuánto Vaya nombrecitos para decir Que arriba de la derecha, eh Vale Lo que se mueve montuela, lo que es montuela, eh Es una pasada hoy De hecho yo pongo el intermitente, ¿no, ratita? Sí, sí Para que no me digas nada Ay va, ay va, ay va, ay va Me gusta molestarla, tío Con melón, yo no puedo... Con melón yo me insulto Yo no te insulto, yo te digo melón ¿Ves? ¿Y eso qué es? ¿Un melón? Un melón ¿Un melón? ¿No sabes lo que es un melón? Sí, sí, sí Sí, sí Izquierda Oye, eh... ¡Freno, freno, 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 freno! Ay, 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 que freno Hostia, terrible ¿Qué ha dicho Ander Puigte, ratita, Ander Puigte? ¿Andas ido? Jorime Ah, mírala, está ahí, en un lado ¿Pero dónde me has mandado, pelocho? Es que he visto un destello Vi un destello por detrás Y en el punto salí volando ¿Has visto? Hasta hoy yo vuelo y todo Con estilo, eh ¿Has visto? ¿Dónde me has mandado? Sí, he dicho que frenaba Sí, pero usted te da un golpecito Tampoco te da una galleta Pues no veas dónde me has mandado Yo... A ver, me faltaba, a ver, me quedaba como si quedó Marcelo Patas arriba Quieto Te falpo vuelo Sí, sí Es volar, es volar, es volar, es volado, eh Sí, es que yo he visto, yo he visto, yo he visto de Travis, por el espejo, eh, la luz La poli está aquí, eh Vale Estáis vigilando Vale, vale Don Rey la pelota, eh, Gastón Por ahora sí Vale Por ahora, eh Sí Sonda Y salimos en la segunda a la derecha Vale ¿Has visto? ¿Has visto? Pero esto no fue por las intermitentes He hecho freno, freno, freno ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pumba! He visto el... He empezado a frenar, pero no frena el puto camión Las estrellas, he visto Pero me han tenido de pie, no sé cómo lo ha hecho Porque llevas un cheto, ya te lo digo yo Sí, claro Has caído con estilo ¿Ah que sí? Ya, sí Dos veces No, perdón Ya, si es una tercera, ya hay que pensar de un cheto, eh Perdón, a la otra Casi vuelvo Aquí me has dado tú y has ido volando O sea, esta no cuenta Ya, pero cuando vuela Marcelo, vuela del revés Cae del revés Rotonda Y la segu... Y segunda a la derecha Mira, un 133 ahí, pelotio Cuando no cojas la ruta, lo ves Sí, cuando no cojas la ruta, lo verás ¿Lo viste? Sí Amarillo Sí Y salimos a la derecha, eh Vale Uy, no puede el niño No Sube, sube, sube Sube Segunda, ratita Sí Ahí Venga, va Que llegas, que llegas Ahí va, venga No sube, tío No, no sube, no, no Segunda, segunda Se me ha calado Se me ha calado Gastón Segunda se me cala Yo lo suyo, suyo Eh, eh, paramos Marcelo Vale Se ha quedado, eh, pelotio ahí parado Que va, tío, no sube Que va, tío, no sube Lo que sí que es verdad Que le cuesta frenar Eh, yo, yo, yo Lo suyo, ¿segúnte me ha subido bien? No Eh, que Ha sido parado Y ahora que te cargue rápido Ah, eso es otra Sí Venga, Gastón Que tú puedes, Gastón Ah, mira, por ahí está Gastón Sí Venga, venga, Gastón Sube, sube Hombre, tenemos, eh Lento pero seguro Míralo, míralo Ya ha subido Ole, ole Si te llegas a coger con el Iveco aquí Con el man Guau Hermano, hermano Tenemos que dar un empujoncito Pa que suba Empujón Tengo, hemos estado tres camiones Empujándolo a ver ¿Dónde te has sacado? Yo que sé Mira, el taburador Está cerca aquí Ahí está Sí Vienes acercándote Tira un poquito para adelante, Marcelo Así Vale Me tapo La salida, eh Llega ahí Mete segunda Mete segunda Lo que pasa es que se ha quedado parado Porque como me he quedado parado Yo que no me subía O sea, ya no ha subido con fuerza Creo que le ha pasado Y el Scania que tiene menos Pues verás tú El día que vayamos Menos fuerza que el peo, marica Ahí va, eso No, poco oxígeno Venga, vamos Vale, vamos Pues el próximo día que vayamos por ahí Verás tú Es sábado por la noche, ¿no? Eh, hay que hacerlo Para que se sacamos de día Y que pueda venir Gastón Si lo hacemos a esta hora Es de noche Claro Pero lo hacemos de noche Gastón no sé si pueda venir Sí, ya veo Si no, no hay drama No hay que No hay problema Ah, vale No hay drama Ah, vale, vale Si salimos por la tarde Lo pillamos de noche Porque salgamos a las 5 y media A las 5 y media Hemos salido hoy Y salimos siempre de noche Venga, se me ha hecho un drama Venga, se me ha hecho un drama Venga, se denta Contro el crucero Vale Que Javi, ¿te funciona o no te funciona? ¿Qué va, mi hija? ¿Qué va? Dale cuerda, hazme caso ¿Qué idea con nadie? ¿Ya estés? ¿Te he callado? ¿Te he callado? Ya estoy hasta sudando estoy ya Yo estoy callado, lo único que hago es decir lo que tienes que hacer, dale cuerda, punto ¿Pero te lo detecta el ordenador? Detecta el botón arranque, las marchas Pero la dirección es que ni noticia Calibrala de nuevo Sí, iba a decir, le has mirado Pero lo tendrás que calibrar otra vez Cambian parado, pero no es nada Está ahí dado Es que estoy en copia y pega Sí Tendrás que volver a configurar, porque va a ser desconfigurado A veces va bien, que suele funcionar El darle unos toquecitos al ordenador ¿Con un martillo pedreto? Sí O con un mazo que hace entero Ah, tan bonito Eh, derecha Los dos, los dos están bonitos Dime que le damos ideas, coche Eso no es una idea No, mira, cuidado, freno, freno, freno Otra opción es Te vas a la gasolinera Con un bidoncito Coges un litro de gasolina Lo echas por encima Y le tiras una cerilla ¿Un litro? Sí, con un litro suficiente Ah, con un cuarto Y después dice que no son probas Eh, otra cosa, la mía Eh, para que no vaya a la gasolinera y demás ¿Tienes arco en tu casa? Ay, Dios No voy a decir nada No, si no, si no, si no viene a arco no dice Y le doy una bolilla de whisky para abajo Y con eso también te vale Pero eso ya que es Para tomársela a él O éstárselo al ordenador No, para el ordenador Y para que coja los vapores Será hijo de su madre Porque si luego pilla el colocón Ya te da igual el ordenador El volante y todo Exactamente No es que no hay problema Ratita es lo que tiene No hay que aguantar, ratita ¿Tú aquí vives en un piso, Javi? Sí, señor Eh, planta Ninguna Ah, eh, la primera La primera No, eso no va a funcionar, Marcelo No, ¿verdad? ¿Para que tires todos abajo? Sí, sí Está muy cerca al suelo Jejeje Si hubiese a decir un segundo Yo vivo en un cuarto Ahí algo haces No, y un segundo también haces algo Mira, voy a reiniciar por última vez A ver si hago algo Pero mira si está desconfigurado Es que no tiene por qué desconfigurarse Sí, se configuran solo a veces A mí el otro día he visto una filigrana que no vea Así detecta todo menos el... A mí el otro día me dijo que había una actualización del volante Bueno, que se había instalado una actualización del volante Voy a reiniciar por última vez a ver Vale, venga Nos vemos Claro, si tiene que configurar el volante Por mucho que reinicie no va a hacer nada Claro, pero se lo digo así ha mirado Porque si quiere detectar todo menos la dirección Si te detecta todo es que te detecta el volante Ahora, si tú por ejemplo la dirección Igual a lo mejor lo tiene cambiado Vale Me has descubierto una ciudad, eh, Marcelo Me he echado calladito Estaba calladito, ¿sabes? Sí, sí Igual la ha saltado eso de centrado o invertido o algo de esto Y yo lo tiene que cambiar Otra, campana, campana, campana Sí, suena a la campana ¿Qué? ¿Cómo ves? Empezaba que era el tranvía y yo, coño No, no, no Eh, derecha Suena a las campanas No estaría guapo, eh, que pasara el tranvía Nos come vivo aquí ¿Que nos come vivo? Es que no veo a Gastón. Gastón, ¿vas por ahí? Sí, sí, veo. Me da miedo esas campanas. Ah, no, pero son del pueblo. Mi cuenta es el largo, ¿eh? Más largo con Domingo, sin dinero. Sí, es largo, es largo. Ay, Scania, qué poco más dura. Mañana Volvo de cuatro ejes, lo tengo claro. Eh, el Scania pasaba, sí, para subir. No, no, no. Sí. Yo el sábado me voy con el Volvo. Nos dijimos que íbamos a seguir con el Scania ese. Todo con Scania. Con el que llevamos. Con este no sube. No, con el que llevamos otra vez. No, que llevamos otra vez, yo lo he vendido ya. ¿Y no lo puedes desesperar, no? No, porque desinstalo el mod. Vaya, sí, ah. Pues yo lo guiré, lo volví a poner otra vez. Y le dejé los dos camiones a los empleados. A ver si sacan provecho. No, pero cuando volvamos a subir es muy fácil, ¿no? Claro. Hay que sufrir. Sufrirmos ahí, eh. Ay, ay, ay. Uy. Casi. ¿Qué fue? No, digo que como el otro día que estábamos. Venga, venga, venga. Uy. Casi. Cuando íbamos a hacer Scania. Uy. Sube, papá. Sube. 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 Buenas. Hola, Isabel. Buenas. Sube, sube, sube. Ahí. Sube, sube. Que no sube. Estamos ahora, hemos pasado el puente. Ahora estamos pasando la subita esa. Que no sube. ¿Cuántos kilómetros nos quedan? Eh... 9,3. 900. ¿Has pasado el primer puente, ratita? Sí, sí. Vale, vale. Pero va liderando Marcelo, eh. Igualmente. Vale, vale. Hay más puentes. Yo voy detrás de Marcelo. Y ahora, al lado de Caña. Y se me va. No. Voy de paso, voy a 60. Pues ya tengo que ir a 69, papillante. No aflojo a mí, no aflojo yo. ¿Y la carretera que tiembla? ¿Se levanta? Como a mí. Hay una parte que sí, eh. Sí. Vale, vale. Una parte que se movía toda. Así que se movía toda. Hemos pasado por el pueblo de la campana. ¿Ha sonado? Sí, sí. Ha sonado, ha sonado. El gasón se ha asustado porque encima estamos pasando por la vía del tren. O sea, por el... Tras mías. Tras mías. Por la hora. Después ahí, a los... A los... A los... A los... 300 o 400 metros hay trenes que se funcionan. Vale. ¿Cuándo viene? ¿Ve? 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 Sí, ve en cuarta... ... mi seguida a fondo. Ahora, por donde estoy yo, tercera. A fondo. Sí, vale. Sí, vale. Escania, chao, chao. Escania, chao, chao. No, es... Chao, Escania. Chao, Escania. Ostra. Ostra. ¿Veníamos por segunda? ¿Qué te ríe, Isabel? No, Isabel no se ha rido. Me he rido yo. Ostra. Madre de ríe. Beloño, la pasión es que es polvo, Beloño. Ah, ¿no dices que no? No, no, no. Hay que sufrir. Hay que sufrir. El sábado, Scania. ¿Y qué dices? Que me había llamado mi madre, que he oído Isabel. Que se pensaba que me había reído tú cuando ha dicho Marcelo que no le sube el camión. Si no me digas que voy a salir por el segundo y me he reído. Dice, ¿y qué te ríes, Isabel? Y bueno, no la deseo, no ha sido yo. He salido atrás y se me ha salido ahora. Yo no me he reído de cosas malas, ¿eh? Que no me he reído de cosas malas. ¿Por qué? Esto es malo. Que no sube el camión. Que no sube el camión, que no me he reído. Soy la primera que no tinta. Gastón, no te veo. Venga, reducimos un poco. ¡Si, si, voy! ¿Qué? No le he pusido el volante. ¿Qué? ¿Qué? Dice... Que le detecta el volante, pero... los botones y todo, pero que no gira. Y le hemos dicho que lo tiene que configurar, pero no... Igual se le ha desconfigurado. Sí, pero él dice que no. Si te detecta el volante y los botones, eso es configuración fijo. ¿Qué? Estamos diciendo que... Mañana vuelvo, pero que Sábal Scania va a subir. A la izquierda. Vale. ¡Yo el Volvo! Yo me voy con mi Scania final del mundo. Voy a bloquear este número que se llama Madrid y no sé quién es. Sí, pero con Scania, con locomotora suces, eh. ¡Uy, Marcelo! ¿Pero mañana ves otra vez Scania? ¿O locomotora? No, claro. Mañana cambiamos de... La locomotora es sábado. Mira, en el 8, otra ciudad descubierta. No, no, descubres unas cuantas, Marcelo. ¡Qué alegría! Descubres unas cuantas. Me he ido a paseo, Isabel. ¡Bien! Tranquilitos, ¿eh? No están tranquilitos. Ha medio nublado y no hace calor y bastante bien. Hay un cabien por ahí, ¿vale? Vale. ¿Viene Gastón o qué? Sí. Sí. Lo que no entró es a por paquetería. ¿Eh? Que lo que no entró es a por chuches al... Ah, vale. Por paquetería. Como llevo la tarjeta a la Baric. Ah. Y suelo meter dinero en donde la tarjeta Baric. Pero esta mañana como he estado en lo de la piscina... Claro. Tengo en dos funditas, como yo digo. Sí. Donde tengo la tarjeta de crédito y la tarjeta de supermercados y todo esto. Bueno. Y me... Y no había pasado dinero. Me cago en diez. Bueno, pues mañana. Mañana tienes tiempo. De llenar la despensa. No, pero no... No la voy a llenar mucho, Rodita. Que me estoy guardando. Me cago en la puta. Entre los helados y la chuches. Casi a que no me voy a chuches yo a los menos cinco años. Pero bueno, tengo el plástico para hacerle ruido a hacerlo. Aprovecho. Todo bien, por detrás. Sí, sí. Gastón, ¿todo bien por detrás? Sí. Sí, sí, todo bien. No, no. No, no. No, no. Porque como me tumbe ahora ya... No, por si no fuese. Además, como el que me quedara un poco cao, se jodió el arbolito, ¿eh? Sí, ya lo vi de muy por la noche, ya tampoco. Una cosa es quedarme dormida a las dos y media o las tres, como ayer. Aunque me despertéis por el teléfono. Pero ahora ya no, no, no. Quita, quita. Si no, después a las cuatro de la mañana tengo fiesta. Me pongo a recorrer todo el mapa que tengo por el gris. eso. Verdad, ya ap cosm calle era ese tan importante que tú somos cabellos, solamente una zweitela Aqu sharkon wipes es muy ch sure y el는 going br omniv. Pues, luego cuando queden sobre 400 kilómetros, hay varias hostias de estas del tren, que funciona los trenes, ¿eh? Vale. Os lo aviso, pues aquí tranquilos No, si tranquilos estamos yendo porque no corren Una menta se pensó que hasta el tren era fantasma Y el camion no volvió Y no, no? No, no, el tren es fantasma, eh? Se lo comió Y el tren delante tampoco A la tercera, pisa ahí tú Ahora voy en cuarta, si pongo tu tercera, debajo te voy a la tercera directamente Ay, maraca Que vas con el manual? Yo? Si Si Yo siempre voy con el manual Ha sido lista Menos cuando voy por Inglaterra Osea por Reino Unido mejor dicho Esto se voy en automático Ha sido lista Vaya vaya Mira esta ha entrado el tren de ahora Osea, yo creo que esta configurando el volante Es la quinta vez que entra ya Si, pero ahora esta jugando, yo creo que ahora esta configurando el volante Pero si no, se la ha quedado como que no te lo ha reconocido tendrá como la configurar Si, porque el dice que le da el botón de arranque del volante y funciona Hola Pues niño Que? Muy buena, que te ha pasado? Me esta contando que se esta, puesto a hablar de tonto Mira Estate callada maria, estate callada que estoy echando leches No, si yo callada estoy, solo que te pregunto que tal Estoy echando leches Por que? Por que no arranca esto? No se te pone en paz Voy a mirar que traga Pero mira esta configuración Pero mira esta configuración Si, y la actualización esta en la ultima Se actualizo hoy precisamente Si, pero esta Pero el volante esta actualiza en el volante Si, se actualiza el volante también Si, se actualiza el volante también Si, se actualiza el volante también Ah, pues el mio no Un poco tuyo es chino No, el que no es chino Ah no? No Digo yo que igual se actualice cuando arranco el pez y lo reconozca Ah Porque a mi reconocerlo y si me lo reconoce todo Luego pasa esta como una puta cabra Yo creo que se ha desconfigurado lo que es el giro Eh, su hijo y yo también Pero entonces vete a lo de teclas y botones y configura todo otra vez Si funciona todo En el juego Claro, en el juego Claro Ya, ya y cuantas veces lo he hecho Y ya por lo menos 3 veces Pero has entrado en la jugabilidad del volante De configuraciones Si señora Y ahí lo tienes el El tengo puesto eso, arriba, la punta arriba Pero es que no entiendo por qué Miramos a la izquierda Vale Ay, a ver A ver, a ver ¿Vale? Yo estoy ahí por los dos Si no Si no Si no Vamos a ver, vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa ¿Quién de ustedes tiene el G-21 de Coquillón? ¿Tú, ratita? Yo Yo Me... No, no Todo me le dio Vale A la punta Encima A ver Como digo yo Encima del volante En la parte de arriba Tienes una luz que esta intermitente Fija Si, verde Amarilla A mi me sale verde Bueno, verde Fija intermitente Fija 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 Si, intermitente Apagándose, entiendo Apagándose, entiendo No, no, no Fija, fija Fija Pues la mía está intermitente No, yo no tengo pico ¿Qué quedaría decir eso? Pues que igual tiene los Warnies, entiendo Igual Tengo ni idea Tengo ni idea Los Warnies ¿Me lo he hecho? ¿Qué? Tú te quieres reír Tú te quieres reír ¿Eh? Ah Está riendo ya Vaya... 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 ¡Bache! ¡Ay, Bache! ¿Pastor? Pache ¿A cuándo? ¿Cuántas? ¿A dónde? ¿¿Derecha? Derecha, derecha Uy 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 Unos cuantos UIs ¿Eh? Hay, hay dos UIs ¿Eh? Me aparto uno a mi esta me suba aquí, no me lo sé hay que estés en el twist, no? partita, que estés en el twist que si, que no os puedo ver en el ordenador que no nos puedes ver, que os puedo ver claro, me quedé dormida no, no, no dormía estaba fumando un cigarro y ahora me pega la tucha izquierda twist peloche eeeepa twist peloche este es de noche si 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 lo dijiste algo hoy hablando si que bien hoy hablamos con isabel buenas tardes a todos buenas tardes buenas buenas derecha vale camión por arriba he volado isabel has volado quien te ha sacudido? pues pelocho no, no hagas nada que me ha sacudido pero he caído con estilo, he caído de pie al otro lado del campo dos veces ha caído de pie ella dos veces ha hecho dos discovery no, una he volcado y me he puesto de pie la otra he seguido volando y he caído de pie pero me has dado tu he caído al otro campo pero de pie he ido a pastar pero he caído de pie la verdad que todo eso cuenta ratita ya 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 lo se pero bueno eso no lo pone en el libro grudo de petete si has volcado no, pero pone los daños bueno pero yo por ejemplo yo cogió la carga bugueada y ya tenía daño y Gaston ya tiene 100% de daño en el cargo tú nunca has hecho camión de frente yo la tengo que coger en el taller y ya salió con un montón de daño desde luego la saga estaba bien escondida Gaston discúteate y habla Gaston manifestate manifestate hola hola no me apagan nada si hola hola he hecho una grabación jajaja jajaja puedes sentirlo con alegría que cuando le quiera vale uy esto no tiene que el Twitch esté ni idea no vaya ahí mami uy que le estará pidiendo a la mami el martelo no dime a saber que le está pidiendo chuchis la mujer la mujer está diciendo que quiere este pesado pesado eres tú no no yo estaba hablando solo aquí volante no este quiere que vaya a ter y le empeñe la gafa oi tú yo estaba solo volando nada más hablas con tu volante no si pero luego el volante 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 ahora has pesado ay ay canari el camión que has puesto pelo hecho no le tiembla la cabeza si no si 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 se le tiembla o no si lo que pasa es que como no hay baches si si yo siempre pongo la bailarina si yo es que la mía la mía está en huelga ya no baila que le hiciste pelonche nada me pidió un aumento de sueldo y le dije que no hombre agarradito si quieres la verdad soy catalán ahí va a por la hierba a pasar a pasar a pasar mira que excusa ahora que excusa le vamos a ver le vamos a ver le vamos a ver bueno 30 segundos de nada si si ya pero hay que estar pendiente a la carretera si si no hay que estar es que es más digo una cosa hay otro que van pendiente pendiente vale y se come todo lo que hay por delante yo no 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 por que no lo digo como yo me he comido ir a la cena y el semáforo es que tu escuchas una sonrisita esa que da si 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 lo digo por ese ese va atento y se come todo ya 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 se come el camion de adelante ladra vaya os dais cuenta que aquí el unico que nunca nunca es el gaston eh que nunca huelca es el gaston a la puta traba asustadito no no vamos a cruzar el muchacho es que si yo vuelco bueno perdi mucho tiempo me quedé ah pero eso no mira mira estoy cuidado si no pasa nada esta larga la ruta claro me tarda mucho en cargar el pulmón he volcado pero aquí el que más que menos a todos hemos volcado y el convoy es para eso si se tiene que pararse para y un convoy que vayan todos a toda pastilla y lleguemos pronto al destino tampoco mola vamos vamos a ver no pero los convoyes todo venga 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 no si está yendo relajado y solo vuelca uno de ayer volcó ratita en un giro yendo despacio aquí sí ratita y mira y en la estación de servicio que que era no sé qué me pasó me equivoqué me comí la cadena que había ahí y luego no era capaz de salir no sé que tenemos que pagar lo que es la cadena si la cadena solo la cadena, la silla, el árbol que me lleve un árbol por delante lo arranque de cuajo yo intento llevarme una valla pero ya te digo no ha funcionado no sé si no hice un auto guarda o sea un cargado y volví a ser en posición de aquí lo saco y lo saqué luego camiones conduciendo en contra dirección en plan camiaces se ha vuelto a caer el canario o se ha vuelto a salir no sé nada se salió seguro sí adiós Gastón, hola Gastón adiós Isabel, hola Isabel hola ratita lo bueno, lo bueno cuando vosotros girasteis por un lado y Gaston y nosotros por otro y salta ratita y dice camión de frente la tonta la tonta yo pensaba que era uno de esos según cara derecha no, no bueno y cuando se asustó Gastón porque te ibas de frente igual que directo si si digo pues como hubiéramos hecho los dos la maniobra al mismo sitio nos hubiéramos pegado un galletón si camiace la tonta es peor que era camiace si si no lo viste conmigo lo que me hacía si si lo vimos como hacía a mi pero a mi me cogió entre Isabel y y vamos ya estamos, ya estamos cuyo el video, cuyo el video yo no, yo no hice nada eh si no me acuerdo lo pasó yo estaba adelantándote te estaba adelantando a ti Isabel vale vale y viene Ploche por el otro lado y empieza a darme golpe y yo para no darte a ti para el otro lado, para el otro lado hasta que porque normal dos redes fritas uy 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 y volcó nada está exagero derecha eh vale el video está ahí hay un camión que viene por aquí respetar las señales no sé si viene se va va para allá no no se va se va va para donde nosotros vamos vale eh izquierda vale joder mañana volvo vale hoy no quieres ¿eh? yo que hoy no quieres ¿no? no, mañana si volvo vale el escaneo va por paro creo mañana si hoy no mañana como eres José ¡Freno! 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 ya se me quedo pillado aquí se me quedo pillado jodido ya ¿qué te quedas sin? ¿te quedaste parado? si se me quedo pillado aceleraba a fondo y no caminaba hasta que bajé a la primera venga izquierda no vale vale ay 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 ¿qué? ¿qué? que como dices tú hoy no, mañana que se te levanta la locomotora si tienes cerca si tienes cerca el teléfono ratita cuando puedas eche un vistazo al rosa eh lo tengo en el comedor ah vale hay una endóptica luego lo miro aquí hay camiones ¿eh? sí adelante otra onda otra onda a Huchan al campo entra al fuego el canario a ver han pescado 574 kilómetros hay tres camiones ¿eh? vale pero están en la empresa ¿no? sí Ikea viene uno para acá vienen para acá vale camiones del 20 sí vienen dos para acá hay una rotonda ¿vale? vale vale y derecha no pasan del ajo sí, pasan por el lado ok Ikea y vienen dos ajo yo tomase la empresa y dos más que vienen por arriba creo ¿no? sí, vienen por arriba, sí sí y por el marito vamos bien Gastón sí, sí todo bien ok ah, así se te escucha mejor es sí, así se le oye venga, rodonda vale dios hoy no no, marcelo, mañana no, marcelo, mañana derecha vale pisarle aquí no, no arriba, 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 arriba arriba, 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 arriba yo no freno ¿eh? no, no no, yo no freno espira la costita ratita ya ves, si freno me quedo Esa me la justa, pero a mí. Se queda como algo, ¿eh? Es la carga, y tú le pisas y tal. El carril de la izquierda. Vamos, encierre. Gastón, ¿bien y bien? Sí, sí. Es que cada vez te veo más lejos. Es que es precavido. Iba a 60, ¿eh? Bueno, iba a 60. No, no, pero ayer iba igual. Y se pone muy atrás. ¿Qué va, con la rueda de neumático? No, no. Ah, hoy no la lleva, ¿no? No, hoy no. Hoy va tranquilito. Tranquilo. Con la mano, con la mano fuera de la ventanilla. Sí. Hoy va relajado. Sí, sí. Uy, ayer, antes de ayer. Sí. Sí. Es que cuando entramos ahí a una ciudad, y me da mucho lag. Ah. Entonces, es un... Ya cuando me dejo ahora, me acerco. Ah, por eso luego vienes ahí dándole... Sí. Bueno, la ventaja es que yo los puedo ver a ustedes. Sí. Claro. No, no. Pero bueno, aunque te den lag, tampoco pasa nada. O sea, avisas lag, lag y ya está. Sí. Uy, ui, no. No. Se mueve la carrera. Aquí se mueve ahora. Sí, sí. No, y esa a esta también se la movía. No, no. 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 No, no. No, no. No. tenernos estables estaba viendo ya cuando estaba haciendo ya la ruta obras y se le veía el volante que le meten latigazos solo me acuesto y se jodió al frente ahí me suma, mil ochocientos setenta y dos no me baja no tenias, no tenias los dos puntillos? si, pero no se que nos ha pasado que se nos ha desvalorado pues por algún sitio no te has comido el numero por el muelle, el muelle seguro uno pusimos en el puerto si si vale, y el otro al final no había mas puntos? si, pues no se que ha pasado que se nos ha nos ha y que tal el puerto? bien que tal lo habis pasado en el puerto? vamos a dar la vuelta para coger el ferry bueno, casi nos equivocamos, esta bien eh Isabel si, si veis 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 el que nosotro bueno es mas yo estoy desfobriendo si, en marcelo y cuando yo he entrado que he cogido la carga entonces el circuito no tenía por que salir desviado lo que es el trayecto en medio cuando yo he cogido la carga osea antes de coger la carga tenía la luz también cuando he cogido la carga me han enviado los cuatro feris de ayer te acuerdas? si vale, pues me han enviado los cuatro feris a los puntos me ha desaparecido he vuelto a poner los puntos como los teníamos ayer no me sube camión eh ya, ya, ya me he dado cuenta ya me he dado cuenta jajajaja es que no sube y luego me ha dicho, me ha puesto el punto aquí entonces lo hemos hecho y me han salido entonces los dos puntos pero luego ahora cuando hemos salido del ferry si eso no se han viajado por otro lado no se a mi me salían 1800 menos poquito 1796 o 1792 si de hecho cuando hemos llegado al ferry quedaban 1100 una cosa asi pero ahora se hace una cosa rara no se no, a mi desde el ferry eran 1200 y algo y poco cuando he salido del barco 1798 pero a nosotros si no se no da mas, no da mas esto no, no, que parece que las carreteras que son de subir bien y coño si si que te empieza a 50, 48, 46 calla, calla, calla que me deprime jajajaja jajajaja voy al tercero a 53 hace un tercero a 58 tiene un cheto lo decía veloño tenía razón veloño si, yo no se ni como se hace eso bueno si, compro un cheto de la tienda y los meto yo solo se que despues del sábado lo voy a vender a pieza que el cercano si que dices, se llevan super bien pero para locomotora no para locomotora prefiero el volvo bueno, entonces metele los 750 del motor eso no vale para nada vale, eso compro un volvo y ya esta, ahí tiene el caliente yo, le meto los 750 y yo noto como fuera 730 no se, no se ve cambio de potencia pero también llevas una locomotora y pesa con otras cargas el escaneo va bien que pasa ahí con el voy a pasar por aquí que yo no lo he descubierto vale, vamos vamos a pasar si ese desvío es una gasolinera si querís tirar recto no, pero eh, Marcelo no lo tiene descubierto pues ya pasamos y nosotros un poco Marcelo que te estoy siguiendo me está haciendo por aquí, eh ala, no se me ha quedado ahí que bien se te ha quedado si, se me ha quedado aquí se me ha ahogado el motor vale, freno aquí no, espera, no, no, tira, tira bueno, ya no se si viene se me ha quedado, me veo que se me había quedado ahogado el motor no, enganchado no me he quedado el escaneo para una carga normal si, pero para la vamos vale, lo vemos todos ya estamos que luces, pues si yo no se le voy a apagar las luces si no ha parado el motor que me están apuntando no sube no sube si sube la silencio segunda y llegando aquí arriba tercera no, si le aviso por pelocho si te va a pasar porque si para se queda trincado si, si, ah ya lo veo por el retrovisor es que tienes un mensaje que tienes un mensaje ¿Dónde? ¿Quién? No es el viaje. Esta es la cosa como para viajar. Ya ves. Esta zona aquí sí la tengo descubierto en este cartero. Esta sí. Sí, me sale en amarillo. Yo creo que me sale en rojo. Esta venía de regalo con el juego. Ya he descubierto. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te vas o no te vas, Javi? Eh... Estoy instalando otra vez el juego. ¿El juego? Sí, a ver si es eso porque lo he intentado todo. Se me actualizó el software del volante. Leche. Entré otra vez. Entré en el single player que es más rápido. Leche. Nada. Hoy estoy que no estoy. Hola, ¿cómo viene ese? Hola, ¿cómo viene ese? Total, ese. Ay... ¡Peloño! ¿Cómo ha equilibrio el peloño ya, eh? ¿Has visto cómo domina? No. ¿Qué dominio? Rotonda. Vale. Hay un camión, una fresa. Para la izquierda. Gastón, ¿estás ahí? Sí. Sí, detrás mío. Ah, no. No, no. No, no. Que detrás mío vas tú. Ya. Ya. Eh... Pelotio, mantengamos las posiciones. Sí, sí. Ahora... Ahora la devuelvo. Cuando pueda. Derecha. Izquierda, no. Izquierda, izquierda. No devuelva Pelotio, porque puede ensuciar los pantalones. Eh? A tu marido, que no devuelva. Porque puede ensuciar los pantalones. Ay, qué asco. Jajajaja. Es lo que ha dicho, eh. Es lo que es, Adi. Si, no. Ha dicho que ahora... La posición. Eh... Dicho que devuelve la posición, no lo que ha comido. Javi. Eh... Dos camiones. Ya hacemos, ya hacemos. Vale, vale. Freno, 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 freno. Venga. Venga, dale caña. Está descubierto. En la rotonda y a la derecha aquí. Vale. A la izquierda. Eh? Rotonda y a la izquierda, no a la derecha. No a la derecha. ¿La rotonda? Pues la rotonda encima a la derecha. Coño, tomad la rotonda y sales a la izquierda. Eh, eh, eh. No, a la derecha. No estás viendo tú el vídeo. Derecha. Ahora derecha. Jajaja. 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 A ver, coges la rotonda y sales a la derecha, no a la izquierda. Coño, sales por la tercera, sales a la izquierda en la rotonda. No. Bueno. Pero yo. Vale, pero yo. Eh, depende de cómo lo mires. Si tú estás llegando a la rotonda, tienes que girar a la izquierda en la rotonda. Pero si tú lo miras desde dentro de la rotonda, es a la derecha. Depende del punto de vista. Yo te digo desde antes de entrar a la rotonda. Al salir por la tercera, es, es, sales a la izquierda. Yo cuando llego a la rotonda digo a la izquierda. A la rotonda a la izquierda, a la rotonda a la derecha. Porque avisas antes de entrar a la rotonda. Pero para mí salimos a la derecha, ¿no? Pero que estará a la derecha, nunca, en la rotonda tú nunca has estado a la izquierda, nunca. No, pero tú cuando vayas a entrar a la rotonda, tú giras a la izquierda o puedes girar a la derecha. Si, es que otra cosa. Pues hasta, yo cuando voy a llegando a la rotonda digo a la derecha, a la izquierda. Luego una vez que esté la rotonda, a lo que te salga el nabo. No, perdona, pero cuando más, eh, ha dicho salimos a la derecha. No, escucha, escucha, a ver, yo he visto la rotonda antes de llegar. Sí, la rotonda a la izquierda, la rotonda a la izquierda, pero la salida es a la derecha, que fue lo que dije. Rotonda y salimos a la derecha. Yo lo entiendo, rotonda a la derecha, cuando coges la rotonda y sales en la primera a la derecha. Cuando sales de frente, cuando sales por la segunda. Y cuando sales por la tercera es rotonda, salida a la izquierda. Yo lo entiendo así. Vamos a tener que poner normas. Sí, sí. No, a ver, es una manera de interpretarla, es lo como dice Pelotxo. Sí, debe de poder interpretar, sí. Una vez que está dentro siempre sale con una rotonda a la derecha, por huevo. Pero tú date cuenta que yo, ya yo estaba dentro de la rotonda y dije salida a la derecha. Claro, pero por eso te digo que depende de la manera de verlo. Yo, tal como lo veo, desde mi posición, es llegar a la rotonda y girar a la izquierda. Pero claro, si tú lo miras desde dentro de la rotonda, es salir a la derecha. Y además, sí que hay rotondas que sales a la izquierda, te vas a Londres. Ya del tren, ya del tren. Uy, ha desaparecido el tren. Sí, estaba ahí y ha desaparecido. A ver, ha desaparecido uno que estaba ahí puesto y parado. ¿Pelocho o pelocho? Sí. ¿A que os ha desaparecido uno que estaba ahí puesto y parado? Sí, ha desaparecido. Y ahora viene uno por la derecha. ¿Pelocho? ¿Qué? Acabo de entrar en el América y me paso lo mismo. ¡Hombre, normal! Si es el volante lo que te falle, es normal. Configura el volante a mí. Claro, es configurado. Yo que sé cómo se configura, amigo. Yo lo conecté una vez y ya está. Ni configure ni nada. Pero tú lo has configurado en giro, que te gire más suave, más rato, más duro y todo eso. En lo de jugabilidad, ¿no? Sí. No, en el juego, en el juego es leche, en el juego nada. A ver, Javi, cuando tú instalaste el volante, ¿tú no lo adaptaste el asignar en las teclas para poner el intermitente para un lado o una tecla el intermitente para otro? Pero eso es en el juego, gatita. Claro. En el juego tú tanto estás hablando. Ya está, pues sentas en juego. En el juego tengo todo eso asignado. Todo eso lo tengo asignado. Pero lo que tienes que mirar es si se te ha desconfigurado lo que es el ruido del volante. Vía del tren. Tú tienes que entrar. Tienes que entrar en los controles. Vía del tren. Vale, vale, vale. Que sí. Que sí. En la asistencia de entrada y tienes que verificar si tú giras a la derecha o a la izquierda si te lo detecta el volante. Sí, la raya esa. La raya amarilla, sí. Vale, pues esa raya amarilla está fija. Llega hasta el centro y ahí sigo fija. No sé por qué. Pues tienes que configurar el volante. Entonces desasignale ese botón y lo vuelves a hacer. Esto queda como bugueado ahí. Espérate que entribe en el juego. Deja que termine de arreglar. De instalarse esto. Venís bien todos a ir pasar la vía, ¿no? Sí. A mí ya viene pasando la vía aquí por las más, mejor, Moreno. ¡Niebla! ¿Encontráis más vías, eh? ¿Más? Yo... Me muero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se me queda! 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 Hasta mí se me ha quedado. ¡Pero de golpe, eh! Sí. Si no me meto en el carril contrario me hubiera quedado detascado ahí. Pues es que ya se me ha quedado a mí también. ¡Que golpe se ha quedado ahí parado! ¡Que tú estás calladito! A él le va perfecto. ¡Ja, ja, ja! Si no, deja marchar y luego hay que coger velocidad. Te metes en controles y primero le das a la tecla de abajo desasignar y después marcas el eje de dirección. Y después le asignas otra vez girando y el volante hacia la derecha izquierda. Se te ha quedado bugueado eso. A ver. Gastón, déjate. En controles, ¿dónde está el volante? Le das abajo. ¿Tienes tus botones? Desasigna. Primero desasignalo. Desasignalo. Aumento, aumento, aumento. Aumento, aumento, aumento. Tengo que quitar la música. Aumento. Tengo que quitar la música. Aumento. Tengo que quitar la música. Tengo que quitar la música. Vale, vale, vale. Uff. Me había cogido velocidad. Sí, pero reduce písale. Ya, 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 ya. Velocidad tercera. Esto está bien como para tirar a los destinos. No, no, no. 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 ¿Qué ha hecho? ¿Ya ha salido del juego el Javi? Eh, ha dicho que se iba a mutear. Sí. Pero ha salido. Bueno, del juego de... De Discord. De Discord. Pues así será que se va a explicar ahí a alguien. Eh, eh, Pelocchio. Dime. Cuando pueda, haces otro canal de voz. ¿Vale? Pero cuando pasen cosas de esas que uno vaya a explicarle a otro. Claro, se van a los dos, al canal de voz y dependiendo a nosotros. Vale, así no lo están diciendo por aquí. Vale, a ver si miro a ver cómo es. De abajo tenemos el... Los canales de voz. Hace otro canal de voz. Y cuando haya problema... Que uno tenga problema con el volante y demás. Pues se baja uno para abajo. Se baja los dos para abajo. Y se le explica abajo cómo es. Vale. A ver si no estás en el directo. Sabes que la gente está explicando cómo es el tema este. Sí, claro. Pero el problema es que... Si no haya nada... Solamente está el... El que tiene problema... Claro que sí. Ninguno de nosotros nos podemos bajar. No, sí, te puedes bajar. Si me dice al juego, te vas y solo vas explicando. Es lo que vas conduciendo, ¿sabes? Ah. A la orden. No, no. Si quieres hacerlo. Si puedes hacerlo. Sí. Vale. No es una obligación. Mira lo mismo. Y yo lo digo porque... Como estás en directo para que no... No se están hablando estas cosas aquí tampoco. Digo yo. Ya. Es una sugerencia. Jejejeje. Pues... La sugerencia es al buzón. Jejeje. Te voy a lavar la boca con jabón, que lo sepa. No, vamos a ver. Yo no he dicho nada malo. Jejeje. Tú lo has interpretado malo. Exacto. ¿Qué va a ser eso? Sí. Es un coche leo, pelocho. Parece mentira. Qué mal pensado, por Dios. Lo que yo digo. ¿Quién va a entrar? Cuando lleguemos a... Al destino. Para hacerse la foto. ¿Eh? Para hacerse la foto. ¿Eh? Mira, me ha subido a 2327 kilómetros. Está bien. A mí a... 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 A cuánto? A... 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 O... Ó... Sí, sí. Engine. Bien- Que la peli hoja ha pasado. Siééé. Una... Una buena ruta. Tranquilíto. Sin prisa. Que sin pausa. Copión. Copión. Eso de... Eso es de Gastón, ¿eh? Que... ¿Qué tiene, eh? Es que me la he quitado de la boca porque iba a decir, digo, eso le deja salir mejor a Gastón, lo del copión. Copión, tío. Ya del tren, pero no funciona. No tengo la grabación ahora. Resulta, has tenido. Ah, vale. Y como él le ha dicho lo mismo que yo, digo, copión, y cuando iba a decir lo mismo que ha dicho él, por eso se me ha adelantado. ¿Todo el capión? Eh, capió ahora, digo, Gastón. Gastón dice una estilo y dice copión. Sí, pero es que dice que será que... Y le salta y le dice, y... Copión. No, pero lo bueno fue cuando dijo el copión todo serio. Copión, ¿qué dije yo? ¿Dónde la sé de esa voz? Copión. Copión. Soy yo, eh. Ya, ya, la sé que eres tú ahora. Porque Gastón está muy tarde y no es apostolado. Oye, 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 oye. Cheto, cheto. Tienes un cheto. Es un pibes. Uy, 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 uy. Mira, se ha salvado por los pelos de un calvo. Sí. Sí. Cheto, cheto, cheto. Cheto. Se me ha ido el camión en la curva. Yo con menos que tumbao. Cheto. Cheto. Porque me ha salvado la valla, si no volco. La tenía, pero no me ha salvado. Y luego la que lleva Cheto soy yo, ¿sabes? Písele aquí, ratita, segundo. Vale. Y giramos a la izquierda, eh. Vale. Pues a mí me faltan 2.287 kilómetros. Me va sumando eso en vez de... 2.150. Madre mía. Uy. 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 No, Marcelo ha dicho que hoy no vuelca, que ya sigue esa mañana. Hoy no toca. No. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy quiero ganar dinero. Da igual, lo ganas igual, eh. Bueno, si tiene el remolque de daño. Va, pero por caer no se tiene mucho daño, te lo digo yo. Depende como caiga. Lo que te da más es la carga, si dañas la carga. Yo tengo un 8% y un 8%, un 3 la carga. De la galleta de ahora. Yo tengo un 2, un 2 y un 0. Oye, tengo un 1, un 12 y un 2. Vienes tú que tranquilito he ido. Si, si. Pues yo creo que termine con un 6 y un 3. Yo porque me he quedado... O sea, no había nada y el... Un 6 y un 3. Yo me he quedado en el semáforo enganchada por la parte de arriba. En la voladura que le he dado, que alguien me ha dado y he volado. Y el vuelco. Bueno, pues hace un roce con cariño. Si, con cariño. Ha sacado de la carretera y he volado. Si, con cariño me lo digo a mi el otro día peluño. Jajajajajaja. Cae bien de frente, pero por el otro carri, vale? Vale. ¡Ostras! ¿Qué? Nada Vale, vale Me sonó la pintada, la pintada esa me sonó algo Sí, ¿no? Sí Sigue recto, ¿no? Sí, recto, recto Un camión de frente por el autocarriente Ahí no lo leo bien Se me va la... Encomión Ya se acaba el cacahuete y ya empezas otra vez Ratita, compórtate de ratita Pues si estoy bien Si no estoy haciendo nada La misma aquí a la derecha, ¿eh? Que me comporte, si no estoy haciendo nada Pobrecita de mí Si soy yo No, tú no eres Ya he puesto el tabulador y vi que Estaba muy cerca Cerca sí, pero no para adelantarte Está haciendo un amago Sí, sí, sí Y... mira, yo Choco arriba, choco arriba, ¿eh? ¡Woo! ¡Ole! Venga, va Daño a la remol, ¿qué más? ¡Fuu! 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 Un 13 monomadas ya son 1% ¡Fuu! Me van a descontar dinero ¡Fuu! Me van a descontar dinero Ahí la culpa la tiene Marcelo, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto es el que nos ha enviado por aquí Perdona, es la ruta No, es que yo no hice la ruta, niño La hicimos la Isabel y yo La hicimos la Isabel y yo Pues se lo descontamos a la Isabel No, a la Isabel no le descontas nada Porque a la Isabel ese puente no le ha hecho daño ¿Te la pasa bien? ¿Te la pasa bien el puente, tú, ese? ¿Qué? Es el truco No, amiga Claro, la ha desinflao las ruedas Ha pasado y la ha vuelto a inflar No, si pasa, si ves que te jode Cargas para atrás y vuelves a pasar Ah, vale Ya, pero cuando vuelvas a pasar te volver a joder No, porque si me acuerdo del sitio Suelo tener bastante buena memoria Y no creo que vuelva a venir con el mismo bicho detrás Cuidado que hay puerta aquí también, por si acaso Vale, por el medio pasamos Uy, que justo pasa, madre mía No, ese no toca Un poco, eh No, no, no Tercera ratita y a fondo Ya me tocó el sol de frente ahora, eh Si, si, a mi también Fácil Fue que rápido se va a pasar la luta Fue que rápido se va a pasar la luta Sajonia He descubierto otra... Ah, no, la he descubierto Jajajaja No, no, la estoy descubriendo Mira, ya os veo ¿En los perros? Sí Sí, está en la empresa ¿Claro? Claro Ha entrado... Ha entrado antes que Javi No, yo me quedé aquí Me entra para explicarle lo de... Que se asignara lo de la dirección y lo vuelva a asignar Derecha Si tiene la linda amarilla marcada lo tiene bugeado Vale Adiós, chicos Adiós, adiós Pero has dejado la carga tú, no? O... Sí, sí Sí, porque si no perdías el dinero Derecha otra vez De todas maneras, si queréis hacer foto con la carga, esto es una mierda, eh No, la haremos... La haremos con... Sin carga, ya está Pero si estás tú ahí, te podemos hacer la foto contigo ahí Ya, pero tenéis que venir aquí ahora Ya Ay, que se me queda, que se me queda Que se me queda Derecha Lo que miraremos el sábado o del destino Mirar alguna empresa que sea grande para poder hacerlas con la carga Para el motoro Sí Hombre, las que sonan se largas son las de... ¿Qué? Un austríaco, sí El suéchi 35 El 1014 Llevo un rato haciendo gilipollas Derecha, de nuevo Vale ¿Qué empresa decías tú, Marcelo? Una que sea una mina Son grandes ¡Ah! No, no, no 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 La exabe sería con las minas y yo también No, 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 a mi me buscas una que tenga asfalto, como este, si no vamos a un parking de uno a otro. Claro, asfalto y un carrito de helado, venga ya. No, 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 no. Eh, podemos ir a Trameri. Trameri? Esa es grande. Vete tú a saber. No sé, es que no me fío mucho ya. Izquierda, eh, derecha me has dicho. ¡Freno, freno, 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 freno! Oh, 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 oh. ¡Tú! Espera que te mando las vacas, tío. La de Trameri es esa que es súper estrecha, que tiene un arco. Te da un poquito de Marcelo. Eh? Que te da un poquito. ¿Te ha matado? Sí. Pues no me has fijado. Sí, sí, sí te da. No chifasle al grupito, tío. Que baja, que no pita nada. Mucha autorización, pero luego... Joder, pero ¿por qué me pones...? Eso lo tengo que mirar, eh. Pero, míralo tú. Lo tengo que mirar. He dicho, lo tengo que mirar. No que me lo tienes que mirar. He dicho, me lo tengo que mirar. Porque no sé por qué, me salen a aparcar aquí... No, aquí está el payaso ese. Spiny fish. Eso lo he puesto yo. Ah, vale. ¿A quién? Al payaso. Ah, vale. No, aquí está ahí. Avanza el logro. Ho, ho. Ho, ho. Lo tengo que mirar porque no sé por qué se me ha quitado lo de... Que no me lo pone difícil, pero... No, a mí sí que me lo pone difícil. No, a mí no. Lo que pasa es que como ya no lo... Tengo ahí las farolas. Bueno, pues... Ha entrado bien hoy. A ver, cuánto me han dado. Satisfactorio. Oye, ¿pero es yo? ¿Qué? ¿Tú te acuerdas si con el volante venía un disco de software? No. No. No venía. No. El Windows ya te lo reconoce. Pues desinstalé el software del volante... Pues te lo tendrás que volver a bajar. Eso estoy haciendo. A ver si... Pero si te he dicho yo, Marcelo. ¿Eh? Uy, Marcelo. Javi. Perdón. Dígame, madre. Que si has hecho lo que te he dicho yo. De desasignar ese botón. ¿Dónde vas a aparcar? Eh... Sí, eso en el juego... Aquí en la entrada. Todos los controladores. Todos los botones que tú dices. Pero... Pero también todo te digo. Dame un segundo. Se te ha quedado buggeado ahí. A ver... Ahí la carga se ha quedado también buggeada. Aquí la carga de alguien. Está aquí toda levantada. Está cambiando el aceite. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Hola, Yayito otra vez. A ver... Aparca a Gastón. Voy. ¿Tienes puesto... ¿Tienes puesto teclado Logitech en controles? Sí, señor. Y abajo, abajo volante. Subtipo de controlador volante. Sí, señor. 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 No, no, no. No, no, no. Ya, pero tienes lado. De poner eje de dirección tienes tres. De poner eje de dirección. Zona muerta de eje de dirección. Y modo del eje de dirección. El modo... Que lo tienes. Más adelante, Gastón. Ay, y por Lupex, gofa. No está pelucho, ¿no? Sí, sí. Pero Lupex, te ponga al lado, Isabel. Voy a aparcar la primera hoy. Vale. Perfecto. Ay, no, hay otro que chica. No, no, lo tienes bien. No, si no, digo el coche, digo el cuadre de la foto. A este le pregunta algo, colega, en vez de contestarte. Se va. Se va. ¿Qué bajito es el mío? Todos ahí a la misma altura, miro patacán para abajo. Porque has cogido la cabina más pequeña. Tiene que tomar una sopa. ¿Ah que sí? Ahora en invierno comeré sopa. Vale. ¿Estás todas peinadas? Sí. Estás todas peinadas. Por el del ángulo izquierdo no lo puedo sacar, que se empieza para los árboles. No, 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 no. No, no, no. Todos los caminos ponen atrás, V8, todos. A ver. A ver. No, 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 no. El le gastó, a él le gastó lo ponen en chico. ¿Puedo poner más chico? No, no, no. No, no, no. Todos los demás iguales. ¿Qué es eso de V8? Eh, que todos llevamos Scania. Scania. Scania... Scania... V8 o... Cilindro? Sí, claro. Y después fíjate, tiene... Eh... A ver. Y sabe... Y Ratita tiene la misma... La misma eso atrás... Eh... Cromada. Y Pilochi, yo tengo la misma. ¿Dónde vas, idiota? Eh... Vaya... Vaya lag que tiene este, ¿sabes? Nada, nada. Ese tiene lag que yo. Jajajaja... Eso tiene lag, ese tiene parquismo. Gastón también lo tiene cromado, eh. Eh... Para ahí. Venga va. Ya. Salta ahí para hacer la foto chiquillo. Entra con un tonogravo, macho. Sí. Hay que más elegidos Scania. Sí. Un segundo. Sí, sí. Mi camino es pequeñito como yo. Ya está. Mira la magna. Mira la magna. Jesús. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Ya era lo que te das cuenta, estúpido? ¿Eh? Jajajaja. Es que ha llegado por el cambio en este huevo. Sí, sí. Pero que me parece... Scooby, ahora te das cuenta. Qué estúpido foto. Quizá que la has parado ahí atrás. Me está la pena que le hagan por la foto. Sí. Bueno, salimos, ¿no? Sí. Eh... Aún no he dejado de grabar todavía, eh. Tengo que salir primero, eh. Bueno. Hasta la próxima a todos los tuiteros. Hasta la próxima. Sí, sí. Aquí se acabó el directo. Chao, chao. Hasta mañana. Mañana. Mañana más y mejor. Espera, que todavía no acaba de parar, porque tengo que pararlo. Vale, detener. Hasta mañana. Muchísimas para que bioteca, seas!